Antes de empezarnos, vamos a, así como estamos, a inclinar nuestros rostros para orarnos una vez más. Bondoso Dios, gracias, porque Tú eres un Dios maravilloso, Tú eres un Dios poderoso, y hoy nos permites estar aquí para oír Tu voz, para oír Tu mensaje, y que nuestros corazones, nuestra mente, todas nuestras capacidades, sean dedicadas a eso, que el mensaje venga de Ti y solamente de Ti, y que la persona que esté aquí sea solamente un instrumento para te bendecir, te alabar y mostrar al mundo cuán grande Tú eres. Entonces, te pedimos y te agradecemos, en nombre de Jesús. Amén. Pues, feliz sábado una vez más. Hoy, vos traigo un mensaje muy bueno, y que se llama, estás escuchando. Estás escuchando. Pues, escuchar, ¿qué es? ¿Alguien sabe? ¿Es igual a oír? No. Pues, oír es solamente oír un sonido, como que un ruido o alguien hablando. Pero escuchar implica estar escuchando activamente. Implica una acción, ¿no? Pero antes de esto todo, antes de empezáramos en el sermón, yo tengo que enseñáramos una cosa. Espera. Vamos a ver, se lo tengo aquí. ¿Sabéis qué es esto? Una moneda. Pues, igual a todas las otras, ¿no? Nada de especial. Es un euro, sirve para comprar, para vender alguna cosa, puede ser. Una moneda. La vamos a dejar aquí, ¿vale? Y ahora vamos a ella, al final. Y vamos a seguir con, ¿qué es escuchar? Dios hablaba directamente con el hombre en el inicio, ¿no? Inicialmente, nosotros teníamos un acceso directo a Dios. Antes del pecado. Y Dios tenía una relación directa, diaria, con Adán y Eva. Pero, infelizmente, como sabemos, algo ha pasado. El pecado ha venido y ha cambiado este método de comunicación. Y cambiamos y vamos a ver una historia que me encanta, que es cuando el pueblo llega al monte Sinai. Y ya oímos muchas historias sobre el monte Sinai y sabemos todo lo que ha pasado ahí. Y vos invito a aquellos que tuvieran vuestras Biblias a abrir vuestras Biblias en Éxodo 20. Y vos contesto, pues toda la gente sabe que está en Éxodo 20, ¿no? Los mandamientos, los diez mandamientos. Pero no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar algo que pasa después. Normalmente nosotros nos enfocamos solamente en lo que dice Dios y todos los diez mandamientos que Él habla. Pero justo após los diez mandamientos, en Éxodo 20, 18 a 20, nos dice esto. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido y la bocina, y el monte humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no murramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté entre vosotros y no pequéis. Dios en este momento habló directamente al pueblo. Es una cosa que nosotros muchas veces nos olvidamos. Y yo, solo después de estudiar un poquitín, me doy cuenta de esto. Es que los diez mandamientos no fueron dados solamente a Moisés. No ha sido solo dado a un hombre para éste dar al resto de la humanidad. Dios ha llamado todo el pueblo delante de sí y ha hablado para ellos. Y ha sido un espectáculo tan grande, pero de tal manera que ha sido un fenómeno, que todo se pasaba ahí. Y hay una cosa muy bonita que nosotros tenemos, que es el espíritu de profecía. Y me encanta lo que dice Elena White en Patriarcas y Profetas, que nos habla de cómo ha sido éste. Y nos dice, el pueblo de Israel estaba asombrado, maravillado de terror. Parece una contradicción, ¿no? Que estaba tan... Es como que nosotros cuando vemos un espectáculo de fuego, de cuando estamos en fallas, por ejemplo, aquí en Valencia, ¿no? Nos quedamos, ¡ah, qué bonito! Pero aquí el pueblo estaba... ¡Este es demasiado! ¿Por qué Dios estaba diciendo esto? ¿Por qué Dios estaba mostrando esto? Porque era muy importante lo que ella acababa de decir. Pero seguiendo esto, el pueblo de esta parte, ¿qué pasa? Se acerca a Dios. Dice, Dios, tú eres el Dios. ¿Es eso? Hermanos, infelizmente no. Y nos dice Elena White también en ese seguimiento. Y la Biblia, huirán. El pueblo huyó del monte con miedo y santo respecto. Dios habla y el pueblo huye. ¡Qué raro! Pero si seguimos, dice, el inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a lo que sus temblosos corazones podrían soportar. Muchas veces las palabras que Dios nos habla se parecen muy grandes. Es casi que no podemos soportarlas. Y este pueblo huyó de Dios. Pero en el medio del pueblo, estamos hablando no de 50 personas, no de 100. Estamos hablando de 2 millones. 2 millones de personas huyeran. Y una, no, qué raro. ¿Quién era esta persona? Moisés. Pero Moisés era especial, ¿no? Moisés no pecaba, santo, todo eso. No, hermanos. Moisés era igual a nosotros. Tenía las mismas cosas, era humano. Nosotros muchas veces nos olvidamos que Moisés hasta asesinó una persona. Si tuviéramos aquí adentro, alguien que tenía asesinado otra persona, seguro que decíamos, oye, este tío es pecador. Pues Moisés también lo era. Pero en este momento, el pueblo huye, pero Moisés se acercó a la obscuridad donde estaba Dios. hermanos, la diferencia es que ellos tenían una relación diferente con este Dios. Y por esta diferencia, Moisés dice, no temáis. Dios ha hecho esto todo para vosotros. Vos está enseñando que Él es Dios. Mirarlo. ¿Por qué huís? Porque si fuera para destruirlos, Dios los había dejado en hijito. ¿Para qué sacarlos de hijito para después destruirlos aquí? Pero no podrían, no podían oírlo. Pero en cuanto unos solamente oíran, esos huyeran. ¿No? Quien oyó solamente, huyó. y aquel que escuchó se acercó. Es interesante esta mezcla, ¿no? Y esto pasó hace muchos años, ¿no? Pero ¿qué tiene esto que ver con los días de hoy? Dios habla igualmente así con nosotros, ¿no? Sí que Dios habla con nosotros. Y estamos hablando hasta durante la lección que Dios sigue hablando con nosotros. Aquí seguro que toda la gente, excepto por ejemplo los dos más pequeños, tiene un teléfono. Toda la gente tiene un móvil, ¿cierto? ¿Para qué sirve un móvil? Para hablar, para enviar mensajes, para mantener contacto con aquellos que amamos, ¿no? Para mantener una relación, principalmente con los más alejados. Porque si está cerca, yo necesito de un móvil para hablar con las personas. Pues yo digo hoy que todos tenemos otro móvil, pero es un móvil celestial. Es un móvil que sirve para hablar con nuestros dueños. Y este móvil es impersonal, es intransmisible y yo no puedo coger vuestro móvil ni vosotros pueden coger el mío. Pero el objetivo es lo mismo. Tener una relación. Pero no una relación horizontal, pero una relación vertical. Hacer llamadas para arriba, pero ¿el móvil solo sirve para hablarnos o también para unirnos? Porque si yo solamente hablo, puedo me olvidar que tengo que oír muchas veces, ¿no? Y pues vosotros no me conocéis. Miguel me ha presentado un poquitín y por eso yo me gustaría de hablar de cómo Dios ha hablado conmigo personalmente. y hace muchos años yo tenía 18 años, no soy tan viejo así todavía, pero yo era un cristiano de banco, ¿vale? Yo era un cristiano por mi familia. Mi madre y mi abuela creían y yo venía a la iglesia porque ellas creían. Y hasta los 18 años todo bien, pero después me marché a la facultad y no a la facultad de teología, me marché a la facultad en Portugal y me alejé completamente. Dejé este Dios, no lo conocía y en este mientras yo he podido entrar en mi trabajo de sueño. Me aceptaron como oficial de la Fuerza Aérea Portuguesa y yo he entrado, yo soy un de estos que está ahí y como oficial hermanos yo digo yo estaba súper contento. Tenía un trabajo que era buenísimo, un futuro espectacular, tenía dinero más que lo que podía gastar, tenía un coche nuevo, tenía novia que más podría yo tener en este mundo. Pues, pero Dios en este medio no estaba y Dios nos llama de formas muy raras y muchas veces cuando no estamos preparados, cuando no creemos pero Dios nos sigue llamando y a mí me ha llamado después de un problema familiar yo tuve que pensar eres tu real y en cuanto estaba disfrutando de toda esta vida Dios me hace un llamado y este llamado ha sido para me acercar más de él. Yo empecé a coger el móvil celestial y empecé a oír y empecé principalmente a escuchar y esto me ha llevado a acercarme de él. Pero estos cambios no han venido hacia un precio y el precio ha sido que por causa de me acercar de él tuve que me alejar de muchas otras cosas y tuve que salir de todo esto por causa del sábado. Y vos digo hermano ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida echar todo aquello que yo pensaba que era mi futuro por un Dios. Esto pasa y voy a resumir muy mi vida esto pasa yo tenía muchas ganas de hablar de este Dios que yo estaba conociendo ahora y por tener tantas ganas pues yo he contestado a esta llamada de Dios y las personas a mi vuelta me dijeron oye pues si quieres vete a trabajar para Dios vas a teología yo pues vale y hace 10 años que yo he estado aquí en esta facultad y alguna de las personas me conocen hasta de ese tiempo y no sé si podéis conocer a alguien todavía de ese tiempo también que ya son pastores hoy en día gracias a Dios y yo he estado aquí y he venido con la ilusión de que venía al cielo vamos al cielo personas a estudiar para Dios pero hermanos como Moisés como los pastores como todos nosotros somos pecadores somos humanos tenemos nuestros fallos y nuestros errores y yo por mi falta de fe y de relación empecé a dejar ese teléfono celestial un poco más de lado me empecé a dejar otra vez y infelizmente un año después me marcho digo ya no quiero saber de esto estaba engañado y vuelvo a la espalda a Dios digo esto no es para mí yo pensaba que era una cosa pero ya no es hermanos vuelvo a Portugal y pasado poco tiempo me vuelvo policía he sido policía durante ocho años en Portugal y durante este tiempo de policía yo amaba esta vida estaba en un sitio donde era solamente bares y discotecas tenía toda la gente me amaba en ese sitio y yo me encantaba el trabajo que hacía empecé a dejar de oír completamente la voz de Dios pero él no ha dejado de amar esa es la cuestión yo me acuerdo de una vez donde estaba tan involucrado en este mundo de noche de bares de discos de beber de fumar de drogas yo me acuerdo de una vez estar en medio de una disco hablando con un compañero mío de la policía y este hombre me dice estábamos hablando de nuestro pasado y él me dice pues con tu pasado ¿por qué no vuelvas a estudiar teología? hermanos yo no sé cuánto de tontería a vos parece esto pero estábamos los dos de un vaso de alcohol en la mano con el cigarro en la otra y este hombre me dice ¿por qué no vuelves? hoy yo puedo ver que eso era una llamada venido de una persona que todavía no conocía a Dios Dios nos sigue llamando de muchas formas diferentes pero nosotros tenemos siempre la opción de coger el teléfono o de dejarlo yo no lo cogí ahí yo seguí en ese mundo y yo tenía muchas adicciones he acabado por tener una relación estaba viviendo con otra mujer estaba completamente alejado estaba adicto de muchas cosas y he llegado a un punto muy bajo he llegado a un punto que yo pensaba que ya no ya no habría más pero Dios Dios nos llama siempre y hubo un cambio de relación Dios no me ha llamado por la última vez y yo he sentido en mi corazón que esta sería la última vez yo he sentido o yo cojo esta llamada ahora y cambio completamente o me voy a perder en este mundo y por la gracia de Dios yo he cogido este teléfono y esta llamada ha sido para cambiar por la gracia de Dios yo he terminado la relación que tenía y he empezado he vuelto a estudiar la Biblia y al volver a estudiar la Biblia Dios es tan bueno pero tan bueno que me ha dado una bendición gigante y me ha vuelto a conectar con mi mujer y nosotros tenemos una relación muy interesante que nosotros dejamos de hablar durante varios años y en este punto nos habíamos volviendo a conocer y por la gracia de Dios casamos más tarde pero en este momento que estoy cambiando con la ayuda de mi mujer y con la ayuda de Dios Dios hace un milagro en mi vida que yo pensaba que era imposible en el mismo día hermanos que he dejado de beber he dejado de fumar y he dejado todas las drogas que he consumido sin síntoma ninguno de dependencia yo no sé si alguno de vosotros tenéis experiencia o han pasado o conocen a alguien que ha pasado por eso yo durante mi vida he empezado he intentado dejar de fumar he intentado dejar de beber es muy difícil pero en el mismo día que yo he depositado todo he dicho yo no puedo más Dios es imposible por mi fuerza yo estoy intentando hacer lo que tú me dices está aquí y vos digo hermanos que esto para mí sigue siendo un milagro y por esta transformación Dios ha depositado en mi corazón y lo de mi mujer de trabajar para él con todo lo que somos y esto nos ha llevado a ir de misioneros habíamos dejado nuestros trabajos ahí una mujer ha salido de su trabajo yo he dejado la policía y fuimos de misioneros a Palau Palau es una isla muy pequeña en el medio del pacífico y fuimos ahí un año de profesores y ha sido una experiencia maravillosa con Dios poder compartir diariamente su mensaje y como no estábamos contentos y queremos todavía seguir en esta línea fuimos un año a Egipto donde yo fui el preceptor de un internado de 90 chicos y donde hay mucha necesidad hermanos hay muchísima necesidad de una misión pero todo ha empezado por coger una llamada hermanos hay llamadas diarias y hay llamadas difíciles yo vos conto una pequeña historia cuando llegamos a Egipto hubo conocemos el 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 director de la escuela el director de la escuela era un hombre de 70 años un misionero americano de 70 años director de la escuela de mi hijito yo me questionaba como que este hombre este hombre tiene una relación con Dios fenomenal y él contando su historia me dice pues nosotros ya estábamos trabajando más o menos de misión en Estados Unidos porque él y su esposa eran americanos y estábamos trabajando en una escuela que tenemos en Estados Unidos que trabaja solo con nativos americanos es en el medio de una reserva nativo americana y es una escuela que necesita la gente pero este hombre por su relación con Dios ha empezado a llamar a Dios y ha dicho Dios yo quiero servirte dime dónde Dios si quieres que sigues serviendo aquí pues yo sigo pero si no pues dime para dónde y Dios le ha respondido de una forma súper difícil han pasado 10 años de su vida en Sudán en el medio de la selva donde no hay nada este hombre tuve en 3 años 7 veces malaria yo pienso que la primera vez hay mucha gente que diría pues ya no vuelvo pero ha sido una llamada y ha sido una respuesta difícil ¿no? pero este hombre seguió la misión y en este año que estuvimos en Egipto él estaba ahí de director difícil y amadas donde dispomos nuestro ser donde dispomos nuestra vida para trabajar para este Dios pueden tener respuestas difíciles hermanos ser cristiano no es fácil si creemos en este Dios y si estudiamos las historias de la Biblia aprendemos que vamos a tener dificultades pero no para nos alejar de Dios pero para sí para nos acercarnos cada vez más para tenermos relaciones más fuertes para que en el punto que Dios no diga sale de tu casa vete a donde sea o vete a visitar tu vecino del lado porque hay misiones diferentes para toda la gente hermanos pero la cuestión es estar dispuestos a escuchar no solamente a oír hermanos podemos tener siempre podemos tener siempre dos opciones podemos escoger ignorar las llamadas yo lo hizo tuve mi experiencia pero ignorar las llamadas no es solamente volver a la espalda es muchas veces decir si, si está todo bien pero no hacer ese es un problema muchas veces para nosotros o entonces podemos tener un cambio de relación podemos empezar a decir Dios yo quiero yo quiero trabajar para ti porque yo creo que tú eres el Dios el Dios de Abraham de Jacob de Isaac de Moisés tú eres este mismo Dios y si creemos en esto vamos a tener ese cambio si escuchamos la voz de Dios vamos a cambiar nuestra relación y yo me gustaría determinar y volviendo un poco atrás ¿vos acordáis de la moneda? ¿si? uy perdón ¿toda la gente ha escuchado esto? ¿lo he oído de la moneda caer? pues voy a contar una historia la moneda y el grillo pues cierto día un indio de la selva ¿vale? ha ido a visitar un amigo suyo que estaba de misionero a Nueva York y este amigo le ha dicho oye vete vete a visitarme aquí a la ciudad para ver cómo es y este hombre salió de la selva y ha ido a Nueva York y estaba ahí con su amigo viendo las calles los coches todo en el medio de la calle más movimentada con toda la gente pasando y los coches ahí el indio se para y dice oye escucha estoy escuchando un grillo y su amigo dice oye pero que tonto eres ¿cómo que vas a escuchar un grillo en el medio de todo este barujo con toda la gente pasando los coches eso es imposible no, no, no estoy seguro que estoy escuchando un grillo y empezó a seguir el sonido y ha llegado un punto que debajo de unas hojas ahí estaba el grillo en este mismo momento alguien al pasar ha dejado caer una moneda y varia gente solo por el sonido ha mirado al suelo ¿qué ha pasado? ¿hay una moneda? ¿qué tonto ¿no? hermanos nosotros escuchamos preparados para escuchar aquello con que pasamos más tiempo esta es la moral de la historia si pasamos tiempo con Dios lo vamos a escuchar y mi oración para vosotros es que podamos hoy empezar a escuchar y atender las llamadas que Dios nos hace diariamente los invito así solo a terminar con oración con nuestro Dios Señor tú nos haces llamadas diariamente tú nos haces llamadas ahora y es solamente una relación personal que tú quieres tener con nosotros tú quieres que nosotros te conocemos que te sigamos y que cambiamos nuestras vidas por ti puede ser cambios gigantes de ir a otros países como puede ser cambios sencillos de hablarmos y no tenemos miedo de decir quién somos de hablar del Dios que creemos que puedas poner en el corazón de toda la gente que está aquí y que nos está viendo por la internet esta voluntad Dios la voluntad de decir te queremos seguir independientemente de donde sea te queremos seguir porque nos queremos acercar a ti Dios ayúdanos en esas decisiones difíciles de nuestra vida síguenos dando un buen salvo en tu compañía y que podamos cada vez más oír tu voz entonces te pido y te agradezco en nombre de Jesús amén amén y te agradezco